Gracias, con Romario Hernández, el jugador de Leones Negros. Bueno, Roma, para platicar, tercera semana de que se paró el torneo, ¿cómo va esta cuarentena? ¿Cómo la estás llevando? Bueno, buenas tardes. Ha sido muy difícil porque tenemos un trabajo, no sé, de años, y de repente, o sea, vacaciones, así, te puedes parar, pero de repente te paran por una enfermedad y así. Sí, la verdad sí es difícil y obviamente se extrañan muchísimo las canchas y los compañeros. ¿Qué ha sido lo más complicado para Romario de estas semanas? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado? No, pues como te digo, eso de estar en la cancha, de entrenar, de acondir, para mí eso es lo más difícil. Pues estar en casa no es mucho difícil, lo que sí es extraño es estar en la cancha, el valor con los partidos, los fines de semana, eso sí es extraño muchísimo. ¿Cómo ha sentido la parte? Porque, bueno, platicábamos con compañeros, platicábamos con Chava en semanas anteriores y nos contaba que el trabajo no se detiene, ¿no? Siguen entrenando todas las mañanas. ¿Cómo ha sido esta nueva dinámica, ¿no? De mantenerte activo físicamente para tratar de no perder la parte de la fuerza, la parte de la condición? Sí, como te comentaba Chava, pues seguimos trabajando aquí en casa. Obviamente no es lo mismo, no se compara un trabajo en casa con un trabajo en cancha, pero pues tenemos que hacer algo, no tenemos que bajar los brazos y tenemos que trabajar. Hay poco que nos pueda ayudar eso que nos pone el trabajo el profe Chava. Pues la verdad es mucho que nos ayuda a nosotros para no perder tanto ritmo y para cuando volvamos, volver de la mejor manera. ¿Mentalmente qué haces para mantenerte tranquilo, para mantener sereno durante estas semanas? Pues entrenar, entrenar lo que nos ponga el profe. Y pues si puedo hacer poquito más, después lo hago sin prisa, lo hago con ciencia, que sepa que me va a ayudar para lo que viene. Y pues ahí sí trato de distraerme con otras cosillas, pues ahí lo manejo con otras cosas. ¿Qué le gusta Romario? De repente videojuegos, la lectura, no sé, jugar, platicar con la familia o aprovechar, no sé, de repente a veces no tenemos o no hay esos momentos que hoy tienes ese tiempo. ¿Cómo lo utilizas? Pues fíjate, de hecho, los videojuegos, no soy muy fan de los videojuegos, pero pues con estas circunstancias pues traté de ponerme de acuerdo con amigos, así. Y pues ya los videojuegos ya los manejo un poquito más. Y como dices, en la parte esa de la familia, a veces hemos estado muy cercanos y no platicamos mucho y la verdad estos días sí me ha acomodado platicar mucho con mi mamá, con mi papá, con mi novia, todo eso. Y la verdad sí, sí lo he aprovechado ese tiempo en esas cositas de acercarme mucho a mi familia. Y pues platicar de lo que sienten, de lo que hacen también ellos, porque pues muchas veces no nos damos cuenta de lo que ellos hacen, pero bueno, pues ya sí, la verdad sí me ha sacado mucho a ellos. Oye, y hablando del fútbol, evidentemente el tema de incertidumbres es complejo. ¿Cómo manejas el no saber, no? El no tener los tiempos, el que no tengamos hoy una fecha para regresar. Pues es difícil, como dices, incertidumbre de que no sabemos cuándo vaya a ser. Pero yo soy tranquilo, o sea, sé que algún día vamos a lo ver, ya mucho tiempo son muy pocos, la base de todo esto es el trabajo que tú hagas en casa, las cosas que tú hagas en casa, que no te descuides, que estés al corriente de todo lo que vaya a venir, que lo que se escucha, lo que se hable, que te estalla al pendiente. Pues para no hacerte, no sé cómo hacerte ideas que no son, estar muy tranquilo, trabajar, sigo a conciencia, o sea, para cuando jugamos estar bien mejor preparado. Como uno de los jugadores líderes del equipo, el que más minutos acumulaba hasta antes del parón en el clausura 2020, ¿cómo va la convivencia con los compañeros? Porque finalmente estos tiempos, como bien lo dices, apelas al profesionalismo, ¿no? A que cada quien trabaje bien en casa. ¿Cómo va esa convivencia a distancia o vía tecnológica con los compañeros? Sí, pues no podemos vernos, nos vienen ahí, pues cada quien nos vemos y queda en la casa y así, pero sí estamos ahí, nos comunicamos, nos mandamos mensajitos, en las mañanas cuando entrenamos, ahí hay dos, tres bromean, y pues ahí más o menos estamos en convivencia. Y pues como te digo, muy importante también eso de que cada quien agarra el rol, de que debe ser consciente cada quien, de que debe trabajar a conciencia, porque cuando volvamos, vamos a necesitar de todos. ¿Piensas ya en el regreso, en las tres jornadas que quedaban, o por el momento hay que llevárnosla tranquilo, de aquí a que las autoridades nos vayan diciendo qué va a pasar? No, yo estoy tranquilo, yo estoy, como te digo, yo estoy en casa trabajando, esperando a lo que venga, pero también debemos estar conscientes de que es nuestro trabajo, debemos también prepararnos para lo que venga, pero no estoy ansioso, yo primero llevo por la salud, por la salud de mis compañeros, de mi familia, de toda la gente que la verdad se debe ayudar mucho, de que sea consciente también de que es una enfermedad, es un virus que sí, pues mata gente, en eso sí estamos conscientes de que mata gente, y pues debemos estar tranquilos, de estarse en casa, cuidarse lo más que puedan, y pues esperar a lo que venga. Pues ahí está.